Música 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 ¡Rupe! 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 ¡Gracias! Año del 89, el mes de enero corría Pues corrieron al machete, con el rorro en ese día Ocho del mes que menciono, como a las doce sería Toda la gente apostaba al rorro todo en dinero Todos veían que el machete quedaría en el partidero Como Jardenas decía, que esta carrera la abierta A la vez de las dos puertas, los dos salieron para él Y a los poquitos momentos, el rorro se le quedó El machete le ganaba